Y claro, y no soporto la ineptitud o el contubernio que tienen algunos periodistas con personajes como Xochitl Galvez. Si Xochitl Galvez en entrevista con, y le voy a pedir a ver si la encuentra este extracto de la entrevista con Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca, si confiesa Xochitl Galvez, es más, se queja Xochitl Galvez de que Banobras le está cancelando un contrato a sus empresas y acusa al presidente López Obrador de persecución y dice que él ya dio instrucciones de que no le den trabajo. ¡Cagajo! Como dice ella. A ver, ¿trabajo? Su empleo, su trabajo, su puesto es como senadora. Si ella no se entiende como senadora y se entiende como empresaria, está incurriendo en un conflicto de interés. Ella misma está admitiendo el conflicto de interés y por ahí está el tráfico de influencias cuando se queja que este gobierno le está cancelando el contrato con Banobras a su empresa. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más necesita la autoridad electoral para actuar? ¿Qué más necesita entender la gente de a pie para darse cuenta de la calaña de este personaje? Están tan o estaban tan acostumbrados, Paco, a hacer negocio a sus anchas que ahora que se les acabó la chichi, ahora pues se dan golpes de pecho. A lo mejor ni ellos mismos entienden que se dicen perseguidos cuando por ahí deberían de ser investigados por la autoridad correspondiente, Paco. No, pero claro, mira Vicente, encontré el dicho, esa declaración de partes, relevo de pruebas. Ella está aceptando que tiene contratos con el gobierno federal, en este caso, o tiene contratos con una entidad del Estado. Pues, por favor, ¿necesitamos más? No, no necesitamos, pero sí, yo insisto, sí necesitamos que aclare todo bien. Cuando ella termina su gobierno en la delegación Miguel Hidalgo, tenía su nivel de aprobación, era muy bajo, pero también había evidencias de que ella proyectaba y apoyaba los desarrollos inmobiliarios irregulares. Así que la prensa no lo va a señalar ahorita, no lo va a señalar, porque nunca lo ha hecho, porque esa prensa corporativa vieja no estaba acostumbrada a eso. Actuaba como una prensa mercenaria a salario de quien le pagara. Así que no lo van a hacer. Yo creo que Xochitl, guardando todas las formas, todo el fenómeno de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es la deconstrucción de un personaje y luego la construcción de ese personaje, pero a través de todos los procesos de corrupción que se han dado en este país. Mira, fíjate, yo hace, en 2017 publiqué un libro que se llama Los Deporeadores e hice un estudio muy amplio de Vicente Fox y ahora me he dado en retomarlo, retomar mis apuntes y lo que escribí para ese libro, porque dos de los capítulos son uno sobre Vicente Fox y uno sobre Enrique Peña Nieto y es justo lo que están haciendo y es justo lo que la prensa de ese momento cayó con Vicente Fox. Nunca lo estudiaron, nunca nada. Y claro, sí había, yo debo decir, Vicente Fox ganó bien, pero lo que no nos dijeron es que era un actor, no nos dijeron que era un personaje que estaba actuando, que todo lo que decía, que todo lo que decía era muy bien estudiado hasta el lenguaje, hasta el lenguaje, aquel víbor, hasta epocata, era eso y lo que no investigaron es que era un empresario en quiebra, era un empresario en quiebra que aprovechó al Estado y aprovechó los recursos del Estado. Así nos fue y con Peña hicieron lo mismo. Mira, yo todavía recuerdo cuando, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio, que es un personaje central en la prensa de este país, lo mismo que Loret y lo mismo que Ciro y cualquiera de ellos son personajes centrales, López Dóriga. Yo todavía no recuerdo cuando iba al Estado de México y regresaba y decía que Enrique Peña era un estadista cuando había pruebas, publicadas ya, publicadas en libros, en los míos, por ejemplo, y no tenía por qué conocer mis libros. Simplemente había pruebas de que Peña Nieto era un ladrón, de que era un capo que su familia controlaba parte del crimen organizado en el Estado de México, que controlaban a los cárteles del narcotráfico, que algunos personajes del grupo Atlacomulco, como José Manzúro Ocaña, que vive, que vive todavía, quiero aclararlo porque su primo Cuitlágua Cortís Lugo, que era jefe de todas las policías del Estado de México y ya murió, lo mataron. Murió en un accidente, pero la verdad es que fue un extraño accidente cuando Peña estaba camino a la presidencia y habían salido mis libros sobre cómo controlaba el narcotráfico. Pero está José Manzúro Ocaña, José Manzúro Ocaña, al que llevaron hasta la delegación de la PGR en un momento, a la delegación de la PGR en el Estado de México, para hacerlo el Genaro García Luna del grupo Atlacomulco. Si no es en parte por mis libros, en parte por otras cosas, se descubre que este personaje del grupo Atlacomulco era muy oscuro, pero los periodistas nunca lo investigaron. Y en este caso a mí me impresionaba cuando Raymundo iba al Estado de México y después aparecía en sus columnas como Peña, un hombre estadista, cuando se sabía que era un ladrón, un pillo y que el Estado de México era un nido de ladrones y que habían desaparecido las reservas técnicas de algunas instituciones. Ayer platicábamos del ICMIM, que es el Issste del Estado. Habían desaparecido las reservas técnicas, la deuda estaba muy escondida, si también había evidencia, solo había que buscarla, si no mucho, había evidencia de que estaban robando parte de la deuda del Estado y que servía mucho el gobierno de Peña, que se había prestado con Videgaray para eso, con Luis Videgaray caso desde el gobierno de Arturo Montiel. Entonces, no lo van a hacer y la imagen de la senadora Xochitl Galvez es parte de eso, Vicente, parte de tratar de construir un personaje al que quieren inmortalizar por sus ocurrencias, por sus ansias de convertirse en un estadista. Alá y se va. Y mira, yo a veces digo, quizá en el fondo de su corazón, Xochitl, Xochitl quiera verdaderamente cambiar algo, pero ha terminado, ha terminado como un personaje domesticado por las tentaciones de la corrupción. Pruebas está allá. Ahí están los contratos, ahí está el desarrollo inmobiliario de la delegación en la Ciudad de México que ella gobernó por las tentaciones de la corrupción del PAN, del PRI y plagado de los episodios muy oscuros de personajes como Claudio X. González. Mira, yo digo, es de veras, es imposible sustraerse a la tentación de analizar la vida, la vida pública. La privada no nos interesa, la pública de la senadora Galvez Ruiz. Pero cuando uno ve hacia atrás, todas las similitudes de la deconstrucción y la construcción política de Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto son iguales, con grupos diferentes, uno con la extrema derecha, con los grupos secretos a través del Yunque, Vicente Fox y Marta Según y el otro con otra clase privilegiada empresarial a través de Televisa. Así que, este, eso están haciendo, pero nadie lo ve, nadie lo quiere ver porque están esperando los miles de millones de pesos que perdieron con Enrique Peña Nieto, Vicente. Así es.